la defidencia vale 40 dólares vale 40 dólares un paquete que nos muestra de 369 12 es que vale 40? cuánto crees que vale? no sé 60? 300? ¿Cuántos tiene? Tiene 12 y vende. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 24. Por eso, ¿verdad? Hmm, creo que sí. $60. Oh, man. $60. Vamos a comprar unos jugos. ¡Me las no te cuela! Ahí vamos a ver. Vamos a comprar unos jugos. Vamos a comprar con unos... ¿Con unos qué? Ah! ¿Y cuáles compramos de ellos? No sé Nos compramos de los... Ah, de este mano Estos están bien buenos de aquí Me gustan más estos ¿Y esos qué? ¿Cuáles? Estos Me gustan, pero quiero un paquetes pequeños Muy grandotes Pero si no se los tomo uno De cara cabrera ¿Esto es una caja del tera? ¿Cómo tiene? O sea... Trae como por paquetillos ¿Cuánto vale un paquetillo? ¿Valen 7 baros? 7, 8 dólares, ¿no? Casi vale 2 dólares el jugo, ¿no? ¿Esto será? Porque estos... Estos no son igual que los de abajo, ¿no? Creo que sí, como... Cero azuc... De calorías... Yo quiero... Voy a agarrar estos Esto es una caja, yo no quiero una caja Yo no más quiero un paquete de estos Yo no más quiero un paquete de estos Quiero un paquete de estos Uno... Uno... De estos... Uno de estos... Uno de estos... Uno de estos... A la semana... No van a ajustar... Es que sabe... El cero sugar... El cero sugar no me gusta... Porque el cero sugar dicen que todavía da más... Más lata... Y cuando uno traga azúcar... Las cojas pronto bailan... ¿Cuáles? Ahí están las cojas... Mmm... La caja... 39... 39... De acá... ¿Qué piensan? ¿Qué estoy cargando oro? Que... Así vale... Mira... Así valen allá en... Así vale... Así me las dejan en rapato... Pero las de las grandes... Vamos a ver cómo por allá... 39... 10... 39 y 10... Allá vale... 39, 90 y... 40 guaros... Pero una de... De las de medio litro... ¿Cuáles son las buenas... Estas o las de medio litro? Jajaja... ¿Eh? Um... Las de media, ¿no? Las más grandes... Pero... ¿Cuánto tiene? Casi vale 2 dólares... Una sola ya... ¿Eh? Creo que no de dónde... Tomar tantas horas... Ya no voy a tomar no... Porque no me gusta... Ya para que ya está muy cara... Pero ya se me la... Dejaban a 39... Voy a agarrarme en una caja ya... En una caja me agarro ya mejor... Papel... ¿Y esto no me encuentro? ¿43? ¿Estos? ¿Si? ¿Sí? ¿Una la panza? La cosa está seria... ¿Qué? ¿43? ¡Una, hombre! ¡Oh, my God! ¡Toma tu móvil! ¡Estamos caliente! ¡Estamos caliente! ¡Estamos caliente! ¡Muy rogante! Que veas que no te carga tan pesado... ¡Muy rogante! ¡Muy rogante! ¡Muy rogante! Me voy a llevarnos unos... 4... 6 jarritos... ¿1? ¿25 dice, ah? ¿No? No, no, no. Me voy a llevarnos unos... Sidral... No están tan buenos... Cuayitos... Están bien sabrosos... 6 no más porque están bien caros estos valen nada yo no sé ahora ¿qué más llevamos ellos? este vale 8 23 ¿no? aquí está el otro de los paquetes ¿cuánto vale el paquetito? no sé son igual no, pero ese no es precio no, pero el este es igual los estos ya pero es de la fruta ¿no son igual o sé? pues es que sí, son los mismos ¿no? pero que son de México ya me están haciendo chanchurria los cabrones ya me están haciendo chanchurria ya no me están trayendo mi producto de México ya lo están haciendo aquí lo están haciendo aquí y me lo están este dijeron por ahí me la están encajando que es de México y es de aquí entonces mientras yo me vine aquí Alejandra anda haciendo anda echando lonche ya en otra tienda así sí quedó con Perla y ¿quién más? Alvaro Alvaro ¿lo que es una cara de esas? ¿eh? ¿esas? hay que echarla como sea uno nos mata pero nos ataranta pero algo anda a hacer en la barriga yo digo porque luego me he hecho un café frío en el trabajo ya anda uno bien cansado y también hay ni en suero o sea hay ni en suero o sea ¿con los sueros? y si le compro no son unos sueros son gator de ira pero este sí es este sí es suero ¿verdad? son como no son la misma cosa el de abajo y este son los que es diferente marca ¿oh sí? sí creo que sí me voy a llevar uno porque qué pasa me llevo a deshidratar en medio del camino pero que a mamá le gustan esto sí la ven lo más le gustan esto sí la ven estos no ¿cuáles? o este sí ¿le gustan nada? son de sandía de mango de sandía le voy a llevar unos dos de sandía y dos de mango porque la tengo que consentir porque si no nomás dice ya no voy a trabajar y ya le dije ya le voy a decir no ya te compré estos jugos ahora tienes que ir hasta que merezca los de los jugos le voy a llevar ocho porque si he hecho uno diario para ocho días para la semana ya te no vas a poder rajar luego ya te tengo jugos ocho días hay que darle hasta que se acaben los jugos ¿me da? si si le esperamos si le da luego vengo otra vez el sábado y le digo no le llevo para la otra semana y así no me la voy trayendo hasta que se acabe la pizca ¿cómo ves? lo llevo al cuatro pero pronto ¿cuánto valen esos? no, no dice ¿eh? no dice no, si tiene que decir no, no tiene su ¿sues eso? no tiene su precio eso huele ahora lo que valga ahora lo que valga porque tú me vas a decir a mí no me trajes nada agua ya tenemos sudas, sudas y jugos ya no teníamos nada por eso estamos llevando estos también este está bien bueno este está bien bueno este jugo también está bien sabroso se sabe como a ciruela es bueno para el estreñimiento natural que es este es 100% el jugo con esta si no puedes ir a cagar te hace que avientes hasta lo que no pero ya teníamos uno y como no nos lo tomábamos pero que pues no teníamos problema lo tiramos entonces quiere decir que estamos bien vamos a ver que más me he encontrado que es el lado porque algo que quieras llevar tú yo aquí le pongo un caballo con unos 300 dólares a ver será este ¿qué es eso? es algo para el agua dice que lo que he escuchado es que se une bueno 43 van los jugos pero los de 12 los de 8 onzas los grandes van a estar caros es un teomento tan caro será será que está caro aquí creo que es aquí porque estos salen como 30 dólares no 30 32 ven para que medie los jugos los mosques como están aquí que caro ya no vamos a volver a vender papá mira nos muestra cuánto vale 46 46 y en la otra allá en la casco vale 30 y 36 parece entonces nos están peinando 10 vanos pues me la voy a llevar porque ya la traigo en el carro y porque tengo huevonada ir a la allá de la casa yo tengo que ir a la tengo que ir allá ¿dónde? a la casa ¿no? a la Walmart a Walmart yo tengo que ir a Walmart ahorita por eso yo no tengo tiempo ya ando bien cansado pero aquí creo que ando malgastando mi dinero ah aquí hay una escoba ¿dónde están las escobas? acuérdate que no se sentó una escoba pero ahí está ay yo pensaba que dijo yo pensaba que decía ahí 125 está más a ahí están las ojas ahí vamos a ver las ojas como huelan aquí ahora vamos a dar los aceites supongo que tu mamá llevo aceite ¿verdad? no sé ¿de acuerdo? es que digo que vi llevar donde miren que están las bolas de boba ¿no? sí aquí son sí voy a llevar una caja vamos a esta a Perla ahorita vamos a ir a a Walmart y vamos a ir allá por tu madre a lo que quieras estoy mirando no ellos se quedaron ahí agarrando lonche pues como jitomates chiles piloncillo todo eso se quedaron ellos agarrando en otra tienda porque pues si nos íbamos a ir todos allá allá anduvieramos y yo ya ahorita que ya vaya ya llevo esto como les comento así tenemos que ir como les comento tenemos que unirnos fíjate esta es otra diferente mira esta es otra diferente mira ¿y esto es un domingo estos? no sé ¿cuánto valen las horas aquí? ¿mesas? ¿las horas? unas horas ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí? me gusta esto ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí? Coca-Cola 15 dólares por las de de esas chiquitas las del bote ¿estas? ya 15 dólares ¿estas? no Coca-Cola Coca-Cola ¿qué dice? dice que o si de 20 ¿sí? ¿y estos? ¿ve? creo que es este ¿no? no sé Coca-Cola 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 ¿por qué son esos? y el 24 ¿qué es de Diet? Coca-Cola Coca-Cola $14.90 $39.10 ¿qué es? sí, es que vale los 40 abuelos y yo le comenté a mi amigo que tengo allá en Guapa le pregunté a ti te la dejo a 39 y yo pensé que en la casco valen como 30 y 36 entonces ahorita voy a pasar por la casco por la casco voy a pasar por ahí por la por la carnesería que me den una casa de la grande pero tiene más ese no tiene más ese o es lo igual con la otra cuando te las carcas grandes no las otras pero las otras son de medio litro pero sin plan más yo creo que creo ¿Cuánto te va a hacer de eso? Creo que 180 Vamos a ver cuánto te va a hacer Bueno, y como más yo voy a agarrar cosas allá Para que no salga por el cariño Que traiga bueno Vamos a ver ¿Aquí fue algo? Bien, bien, bien Estamos bien perros Una cajita está bien ¿Dónde la pongo acá? Ya, que no me desco ¿Dónde la pongo acá? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora si ya no era ¡Ay! ¡Ay! Este ya no pasa nada Eh... Efectivo Sí Que tengan 138, con 22 centavos 138 ¿Cuánto vale la caja de reglas? Ah, de reglas de reglas 32 centavos Ok ¿Cuánto dijo? 138 como también estábamos 138 Yo nomás quería saber Por qué Quédese engañarse si vale 60 ¿Eh? ¿Yo sigo? Ahí está bien ¿Sí? Allá están más chiquitos los jugos Esos son de 18 o no? Son de 12 Allá son de 8 Allá están los jugos de 8 o 2 De 8 De 8 o 8 Son de 12 Los de 16 valen 40 y algo Pero trae 12 no más El trae 24 jugos Es la misma distancia De centro todo esto Casi viene siendo lo de Lo de 3 Más de Lo de 3 cajas de piscas Piscando 3 cajas de manzana Para piscar 3 cajas de manzana Me aviento Me aviento Tiene como 3 horas 2 horas y media Para comprar una caja Está pelada la vaca no? No La neta pues Te traje unos buenos jugos Estás caliente? Estás caliente Te traje unos buenos jugos 100 Piscos Piscos Te recuerdo donde vete? Uh huh A ver no se caen No se caen Un limpo Te ha Si Son 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 Vamos allá, vamos a ir allá Con tu mamá Me voy a lavar mi carro, pero ahorita no vamos a salir a ningún lado Y este Como que si lo quiero lavar y como que no Mejor ya después lo lavo ya que Ya que este Vayamos a salir, ahorita no tiene casa, no me voy a estar parqueando a la casa A ver que acompáñenos Vamos a ir allá, ahorita vamos a ir a la Walmart Y ya de ahí nos vamos a ir Allá donde está Alejandra agarrando el lonche En la otra tienda Y allá nos vamos a enfocar para que vean que no es Mentira, ahí está toda la gente ya Comprándole comida, vámonos Saludos amigos chiquilín, acá andamos al lonche Miren Como le haces mi amigo chiquilín Y ya te trajeron Gira Gira No, papi ponlo ahí adentro Mira No, le quiere pegar nomás No la miran cuerdura, si no se le dan a morir No la miran cuerdura Agarrar lonche para la semana Para tener algo en la semana Aquí estar ahí cocinando Aquí estar ahí cocinando Gajimos desde Desde broco, desde ¿Cómo se dice? Vegetales Hasta harina Ahí van las tabritas Desde lo más barato Desde lo más caro ¿Qué agarraron? Ahí estoy Todo lo rato Vamos a la Walmart Toda la gente que va Apenas sacas una cosita Ya son 100 dólares Quieres llenar tu carrito Ya son 500 No, no No, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no No, no No, no No, no 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 Le dio hipo Le dio ¿Quién le hizo? Le dieron todo De verdad por eso A ver Por la toda Vámonos Vámonos Sí Vamos a ir a bajar Venga el carro Páñame Mami Este Este Amigos Como les comenté Yo pensé que vinimos a comprar Un poquito de comida Para la semana Ya Alejandra Ahorita ya le compraron Un jugo a diario ¿Verdad? Ahora si no hay excusa Que no hay jugo Pero yo no tomo reescur No, pero de otros ¿Verdad? Oh, de otros De los grandotes Sí Como cuando estaba bien sucio Yo no quería Porque ella entiende Que le digo no No, no No, no No Sí 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 Ay La tenía bien chiquita Cuando la abraza a otro Y cuando lo traigo yo Ya la veo bien grandota Mi bebé O sea Uy, se acomoda bien Fíjate Alejandra Todavía sus ojos Ya le están aventando la tierra No puedo ¿Sí en serio? Sí, de veras Sí Que no me eche gota Los ojos no consienten la tierra Así En serio Yo también así Lo siento así como por bonitas Y es tierra el polvo Órale Subite para darte Ay, no cago en la Sí, sí, sí Y ya nos vamos a ir Amigos Ya nos vamos a ir A casita A descansar Ahora sí ya Porque mañana Hay que seguirle la pela Hay que seguirle la pela Ok Entonces nos despido Que estén bien todos Se nos cuidan Feliz tarde Feliz noche Que tengan un lindo amanecer Me dan pronto